Hemos detectado que hace falta una sensibilización de las personas que tienen huertas, ya sean las huertas comunitarias, las huertas de particulares, de asociaciones de Chabacoiz, y nuestra intención es ir formando a las personas para que consigan unas huertas más ecológicas y más sostenibles. Veíamos que tenían un problema con el compostaje en las huertas de Chabacoiz, hemos intentado darles los conocimientos básicos sobre compostaje para que puedan realizar su propia gestión de los restos de la huerta y convertirlos en compost que puedan utilizar luego cada uno en su parcela. La gestión local de estos restos orgánicos es una tremenda oportunidad para regenerar la economía local y para regenerar el planeta, mejorando su clima y la calidad del suelo. ¡Gracias!